Venga, que te sueltas a ver lo que haces, sales corriendo Venga, tú también, ¿cuál estás tú? ¿No? Venga, como se quieren A ver qué se dirán Venga, vale Ay, ya, Rosy Eh, ya, calma un poquito Sí, hombre, claro Venga, tú vas a montarnos encima No, Rocky, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjale la alba Y bueno, el niño vea que esté, que no esté despierto, que se vaya a desaclar Voy Hala, ya, ¿no? Venga No te tardes No te tardes Lo hará, ya, ya, no te tardes